Aquí les voy a mostrar todo lo que vamos a necesitar para hacer los espaguetis con albóndiga. Vamos a necesitar espaguetis, albóndiga, puré de tomate, de pasta de tomate, sal y pimienta al gusto, paprika, orégano, perejil, chili powder, sal y azúcar. Todo esto, todos los ingredientes que vamos a utilizar y es muy fácil de hacer, es rapidito para que los niños tengan un lunch bien delicioso. Aquí vamos a empezar a hacer una simple y fácil receta, espaguetis con albóndiga. Esto yo lo hago cuando llego del trabajo y estoy apurada, no tengo mucho tiempo de cocinar y aquí tengo el agua caliente con sal y un poquitico de aceite para poner los espaguetis. Ya el agua está hirviendo, ahora vamos a poner los espaguetis. Los ponemos todos así. Ahora vamos a poner a calentar el aceite, como les dije es aceite de oliva. Vamos a poner aquí en este caldero las albóndigas. Son unas poquitas, vamos a ponerlas todas, las que tengo. Vamos a ponerlas ahí. Que cubra la base del caldero. Ahí están todas las... y vamos a proceder a sofreírlas albóndigas. Un poquito. Son congeladas. Esto no es fresco. Esto es todo y cuando llegas del trabajo rápido lo pones ahí a cocinar y está bastante rapidito. Que ponemos las bóndigas ahí a cocinar un momentico a sofreír. Ya tenemos aquí en este caldero el agua caliente con la pasta adentro. Los espaguetis para que se cocinen. Ya esto ahorita siete minutos, ocho minutos está. Vamos a buscar el calderito. El colador para colar los espaguetis. Lo tenemos ahí a un lado. Ya eso empezó a hervir. Ya la albóndiga está sofriéndose. Ya llevo un minutico ahí sofriéndose. No hay que sofreírla mucho. Ya eso está cocinado como les dije. Bueno, cuando llevo unos minuticos ahí sofriéndose, yo le echo el puré de tomate. Ahí le echamos el puré de tomate. Apagamos la candela que está alta. Le echamos un poquitico de paprika. Un poquitico de paprika. A mí me gusta echarnos un poquitico de chili powder a veces. Para que coja así un saborcito amado. Un poquitico de cilantro. Un poquitico de cilantro. Un poquitico de orégano. Un poquitico de orégano. Un poquitico de pimienta. Pimienta. Y un poquitico de sal. Y una cucharadita de azúcar. Ya lo meneamos. Como ven, ahí no tiene mucha salsa de tomate. Yo la quiero con un poquito de más salsa de tomate. Bueno, pues le echo más salsa de tomate. Ahora vengo con otra salsa de tomate. Como les dije, una salsa de tomate no era suficiente. Pues vamos a echarle media más. Porque son bastantes albóndigas. Ahí lo meneo. Y lo dejamos cocinar por unos 10 minuticos. Aquí podéis probar la salsa. La salsa esa no hay que hacerle nada. Tiene su sabor y tiene todo. Pero, a mí siempre me gusta agregarle un poquitico más de cositas. Para darle un toquecito mío. Un poquito más de orégano le voy a echar. Un poquitico más de azúcar. Lo que tiene es media cucharadita de azúcar. Lo meneo bien. Y ahí. Lo tapamos. Y lo dejamos cocinar por unos 5 a 7 minutos. Aquí la pasta ya lleva cocinándose 7 minutos. Ahora vamos a chequear a ver si está. ¿Cómo yo lo chequeo? Muy fácil. Cojo uno. Y lo pruebo. Ya colé los espaguetis. Volví a poner el caldero en la candela. Está apagada, pero tiene calor todavía. Vamos a chequear la salsa. Ya la apagué. Mira. Ya esta salsa está. Ya llevan cocinándose ahí de 7 a 8 minutos las albóndigas. Pero eso está caliente. Ya eso está. Ahora vamos a esperar a que refresque un poquitico. No que refresque. Vamos a dejarlo ahí muy minutico. Aquí ya sofreí los espaguetis con un poquito de mantequilla. Y procedí a echarle la salsa con las albóndigas. Ahora meneo así un poquito. Para que coja el espagueti y el sabor a la salsa. Lo tapo por un minuto. Y ya está. Como les digo, lo dejamos tapado un minutico. Es para que coja sabor el espagueti. Mira. Ya está. Ahora vamos a servirlo. Vieron que hoy les traigo una recetica muy fácil de hacer. Espagueti con albóndigas. Vamos a probarlo. Mmm. Delicioso. No dejen de hacerlo. Es fácil. No lleva casi nada. Se demora ni 10 minutos. No olviden de darle like y subscribe. Nos vemos en el próximo video. Muchas bendiciones. Bye, bye. 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 Gracias.